muy buenas tardes hola buenas tardes hola hola en algo con quien hablo cuál es su nombre el tío el tío y queda tiene el tío acaba de cumplir estoy cumpliendo 45 años 4.5 ya y que macho ya viejo pasa que el tío porque antes era profesor de matemáticas en un colegio de lucas allá arriba no escuchas fuerte y claro y nada por eso de matemáticas como te digo y había una mamá de una apoderada de una chica alumna que me contactó porque tenía yo el conocimiento de mucha materia muchas matemáticas como yo soy numerólogo onda como para que le hiciera y así como en clases particular a la cabra chica reforzar claro la chica en el segundo medio a rock ya y nada por y te voy a ser bien bien sincero con el padre no soy de mano para soy un poco para dentro soy soy recibido para estar en casa ajena y con mi experiencia también a veces me paso rollos pero pero a veces esos rollos ya pero espérate pero esta esta dama era de su colegio era de era como de mayor no era el profesor de su hija o si yo soy profesor de su hija ah era el profesor de la hija y para que te contacto para que tenía problemas en la materia la cabra chica claro claro y más que la chica estaba pasando por un proceso de pololeo que estaba un poco confusa porque tenía me contaron respecto a la historia que se puso a pololear y se distrajo la tonta claro porque la chica tenía dos tres pololitos por ahí dos tres pololitos sí sí la chica bien bien bueno la mamá guapísima una mujer hecha mano pero ya yo no voy a eso la cuestión es que me costó te voy a hacer bien desesquivar qué se yo qué se yo y foguetona la mamá te voy a decir bien sincero porque cada rato me tomaba de raza sin temor y y niño ¿cachai? y me invita a tomarme una copa incluso en el transcurso me quiso subir al auto para ir a subirnos algo para que conversemos me puse todo nervioso claro entonces yo le dije mira existe la posibilidad que como yo me quedo revisando materia que tú vengas con las hijas y yo la refuerzo en cuanto a matemáticas no me dijo tiene que ser en mi casa tiene que ser en mi casa tiene que ser en la casa ella te claro y tú le bueno pero vos le decías oye bueno pero eso tiene otro valor claro por supuesto por supuesto yo yo lo dije le hablé de luca y tú no me dijo olvídate me mostró un pedazo de chequera pedazo de billetera con cara de olvídate de la luca me dijo no hablemos de luca me dijo porque yo sé que tu trabajo es caro tu tiempo también y yo te pago todo te voy a buscar a dejarme y te llevo un trabitax lo que quieras yo yo y me dice me dice así bien 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 afanosamente compadre de la nada así en la semana después esto pasó a ser como ocho siete y diez años ya me escuchas si 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 que te dice por lo mismo y me dice y de la nada así me dice sabes que tiene que ser este sábado porque hay un viaje entre medio fuera del país me dijo y tiene que ser este sábado tiene que ser este sábado hacerle un reforzamiento en específico para una clase una cosa así ah y pasa que claro reforzamiento porque tenían una prueba importante que si la mamá tenía que pasar al recurso si ah claro ya ya y me dice y me dice ya pues yo fui pues yo fui y ah no ahí está no pues no va a pasar de mi no yo te la sé yo te la fui ahi ya que te estáis comprando cari mono que te estáis comprando un café aquí bueno y me dice me dicen hola y me dicen me escuchas si te estoy escuchando pero vos estáis comprando estáis escuchando no te la estáis pudiendo un lobo estoy todo atento contigo hermano ah ya vale 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 ya la cuestión es que voy pues me enchule que no no vengo de hacer tanto esfuerzo no soy minomino pero me enchule que si yo mi y una ropa y ya pues y llego allá que chai que llego allá que si yo te cuento que pide el que pide trece horas ya que pide trece horas que si no y pico el timbre me contestaron por el citófono me abrió una nana la puerta una de las nana y y pasa me dice que buena onda me da un tremendo cuneteado compadre porque fue cuneteado la la dama la mamá si la mamá de la chica cuneteado así pero cuneteado ay vos dijiste ay que terrible todo esto sabis que me queria ir loco al tiro dijiste nada me vaya a creer y andaba con una luz blanca espérate cual es su estado civil amigo he separado y estado civil de la dama casada ah casada pero el nombre no pasa mucho en la casa pero ahorita cuento la historia la cuestión es que hoy me dejó pero un cuneteado y me decía se le pega una pared así y andaba sin sin ropa interior abajo una blusa transparente no sabis que ahí me rendí me rendí rupi me rendía pero pero como espérate perdón con una blusa transparente y sin ropa interior o sea le viste todo sin ropa interior abajo y unas calzas cotitas esas que usan para andar en bicicleta ¿cachai? y... y bien aposumada loco super rico el perfume loco y... y ahí fíjate que de verdad que como que... pero ahí vos dijiste aquí que se llevaban oiga amigo pero ahí vos dijiste aquí me las quieren dar fíjate que... fíjate que... fíjate que... fíjate que... fíjate que... fíjate que... ya dijiste... ya dijiste... esta anda con patraña dije yo entre hijas ¿eh? ya... y me sentí ridículo con los apuntes con todos los preparados que llevaba porque igual llevaba materia preparada claro la cuestión es que... es que me dejó todo loco porque dice mira justo mi hija tiene que ir a... 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 a física a... 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 a hacer patinaje ya... pero... va y... y vuelve va a almorzar dijo y después va y vuelve y todo se vuelve me invitó a almorzar un... un exquisito hizo el plato con vinito blanco ya pero espérate y la cabra chica y la clase no... la mucosa chica nada hermano con suerte me dijo hola tío hola con suerte hola me dijo hola y... y pescó el chofer el auto de la señora y se la llevó porque... tiene chofer tiene nana todo ya... oye... y... 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 y aquí viene lo bueno pasa que... que después que... que... terminé de comer todo nervioso pero te comiste unos erizos te comiste... tomaste una botellita de vino ya... y en la clase matemática ¿dónde andás? a la chacho a la chacho a la chacho a la chacho porque me tomó la mano ahí me tomó con sus dos manos me tomó mi mano y me dijo... así me dijo mira mi negrito vamos a hacer dos pegas en una así tal cual tal cual dos pegas en una y yo nervioso loco yo nervioso yo le dije como dos pegas en una ni de hablar de Luca ni nada como dos pegas en una hemos preparado para una no, me dijo si en un momento si te preparo a la otra que es mejor chuuu ya pero ahí ya oiga espérate 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 pero ahí hay caído pero total de que te querían comprarlo ya estaba todo ay ya ya pero igual nervioso créanme que igual nervioso ya el perro bueno le dice a las nanas porque tenía dos nanas en ese momento y le pasa un cheque y le dicen vayanse al supermercado tal cual así chulense comprense ropa compren cosas para la casa lo que falta tú ve le dije a una de ellas lo que falta lo otro al fin el hijo quiero conversar con el tío así que ustedes no quiero cuando estén cerca llámeme para así para ver qué pasa no te espérate o sea te estaban encerrando bolón yo estaba nervioso créanme que yo me volví a poner nervioso oh pero que loco lo que es loco la cuestión es que las nanas cerraron la puerta de la casa tremenda casa tremenda casa hermano con el subterráneo con todo ahí la consigui casi completa así ah pues no hay nada mejor que decir mira te quiero mostrar unas cosas que yo veo yo hacía antes y me lleva a un sótano abajo loco 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 se saca se saca la blusa se saca la blusa así así de una casi rompiendo botones y me agarra por atrás me abraza por atrás y empieza a cachulear como dicen empieza a agarrar los genitales hermano alzarme la mano por el poto si se puede decir mis piernas empezaron a hacer masajes tus piernas en los muslos me empezaba a meter los dedos en los dedos de los pies así pero pero espérate pero espérate pero espérate pero espérate vos papi ya pero espérate aguantate 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 aguantame aguantame y de la hija no sabíamos nada todavía no la hay nada 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 menos de la materia por eso te digo loco la cuestión es que ya que si yo sabía que me empezaba a sacar la correa casi como desesperada weón como desesperada me bajó los pantalones weón y y nada empezaba a hacer cariño todo el cuento hasta que el niño despertara que si yo para hacer la mascota compadre para hacer la mascota se me sentó se me sentó se me sentó ella misma se me sentó en mis piernas y empezó a usar ella el el tiempo o o como te voy a explicar las cosas empezó a llevarla a ella hacia ahí la situación o sea vos estabais ahí pero como de muñeco de peluche loco de fíjate que yo estaba todo hirviendo voy a ser bien hombrecito todo hirviendo porque ella misma me ponía las manos en los pechos en sus pechos preciosos pechos duritos paraditos weón y y y no sé por ninguna parte que había sido mamá y todo el cuento sabis perro que después me 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 traje un un piso bien presente bien bien adecuado lo puso a la pared y ahí se subió encima como una silla de playa si querís llamar ya como una maca si querís llamar pero como la como los nidos de los guaguas de los guaguitas cuando tenia una guaguita le ponís una cosita que le dije un nido así ya 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 si si pues si pues si mi mano me tiró encima y se me tiró encima pero pero sabis que yo creo que en diez minutos cuando se salía ya estaba penetrado penetrado y todo el cuento yo yo ya yo yo te voy a hacer con esto vos todavía vos todavía y no sabía y de dónde te había caído todo esto si la vez que yo te voy a decir mira le hice la pregunta yo le hice la pregunta cuando estábamos haciéndolo estúpidamente si querís llamarme o weón si la vez que te dije yo y esto por qué por qué me tenía un poco asustado y nervioso le dije porque esto no yo ahí no te había no me dijo yo te conozco hace rato siempre te he sacado la foto como si se puede decir la otra vez te vi jugando fútbol en el patio del colegio dijo y y tení un poquito parado tení un burlo no te puedo creer pero el hijo me dijo soñé con vos me dijo soñé con vos soñé soñé después mojada dijo soñé no te soñé mi no lo voy a dejar pasar ni lagándome y la pregunta del millón perdona y la pregunta del millón yo dije sí pero tu eres casal le dije fío porque en cualquier momento pude llegar tu marido y te lo Cuento que el gallo cónsul. ¿Cónsul? Un cónsul. ¿Qué es de Chile? No, de otro país en Chile. De otro país, pero ella es chilena, ella es chilena, ella es chilena, eso es lo que me llamaba la atención, ¿cachai? Porque en ningún momento me habló un acento extranjero, que yo conozco los acentos, todo el mundo lo conoce los acentos, ni porque lo quiso evitar, ni nada, ¿cachai? Y yo le dije, ya, pero está bien que estaba consumido, me dijo, en este minuto anda justamente fuera del país, y cada vez que me llega, después se va, después, qué sé yo, no, no pasa nada con él, y joven, súper joven la mujer. Bueno, ¿pa' qué te vayas a meter vos a arreglarle la vida? Vos estabais poniéndole bueno ahí nomás. Ah, después salí, qué, ya después ahí me puse, me puse el chileno que soy, el roto chileno que soy, el bueno pa' ponerle bueno, y, y pero tuvimos fácil, si yo llegué a la una de la tarde, era las seis de la tarde y todavía estábamos ahí, me tenía todo, todo fatigado así, porque me dio como caja, lo vimos como caja. Espérate. Pero la hizo toda, la hizo toda. Pero qué conferencia, peina de alfombra. Todo, hermano, todo, 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 pero pegaba unos gritos, hermano, cuando acababa, pegaba unos gritos. Oh. En serio, y llorando casi me dijo, llorando, nos luchamos juntos, después nos luchamos juntos, antes de eso nos tiramos a la piscina en pelota, tremenda piscina, quería que le enseñara a nadar, ahí vinimos con el amor, porque hicimos el amor, ahí no hubo sexo, se sintió, hola, se sintió, ¿sabís qué? Y llorando después me dijo, hace muchos años, hace muchos años, para la edad que tengo, yo no me siento mujer, no me sentía mujer, no, 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 no sentía esto, dijo, y después me confesó que, que, que se iba a meter a los, a los centros que hay allá arriba en Bitacura, donde hay, hay hombres, pues, el cuerpo, es con, compañía varonín, y les paga a los locos, pero les tiene un poco miedo por la excepción. Espérate, 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 ¿y qué grado 4 todo el sistema? No conozco mucho tu sistema en cuanto a grados, pero me pareció haberlo hecho todo, 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 el 69 que no lo hacía hace cualquier año, yo la tuve que hacer ahí, y, y me iba a pasar un cheque, ¿cachai? Y le dije, no, le dije, no, no pasa nada, yo no soy puto, le dije yo, y qué sé yo, no, me dijo, no te pasa nada, yo qué mejor. Y me trae un turro de billetes de a 20 lucas. ¿Cómo un turro de billetes, güey? ¿Y cuánto me pasó? ¿Cuánto? 350 lucas. No. El único billete de a 10 lucas que vi ahí era, me acuerdo, porque eran todos a 20, todos, y el único billete de a 10 lucas, y me dice para la otra, vamos a hacer las tareas con mi hija, pero a ti no te dejo nunca más, nunca más. Oye, loco, pero espérate, pero te pasó una copa, una medalla, loco, te fuiste con todos los trofeos de la casa de la loca, y las lucas, po, y las lucas. Espérate, ¿y la cabra chica no estaba, entonces? No, la cabra chica estaba en clases de ecuación física, ¿cachai? De patinaje, porque patinaje, de hecho, de hecho, la chica después ejerció patinaje, pues, así, eso por ese lado, porque era bien porrita, tengo que serlo honesto, era bien porrita la mamá, y volóla como ella sola. Oye, espérate, espérate, entonces, ¿qué, quedaste de amante de la dama? Estuve como cuatro años así. Y te pagaba siempre... Y te pagaba siempre... Amante y cafiche, po, güey. Espérate, ¿y 300 lucas te pagaba? 350, 350, y después, cada vez que iba, me subía un poquito más, me regaló terno, me quiso regalar un auto, yo no quise, yo no quise que me regalara un auto, ¿cachai? Y no, yo no tenía que rendirle cuenta a nadie, pero igual me sentía un poco incómodo, porque mi pega no me daba como para comprarme el pedazo que me quería comprar ella. Oye, oye, espérate, espérate, ¿y cómo paraste la mano, loco? Me tuve que ir, tuve que renunciar a la pega, porque ya, oye, hermosa, media mina, media pedazo mujer, en serio. Pero me dio, me asusté, créeme que me asusté, y... ¿Pero quién te dio susto? ¿Quién te dio susto? ¿Si estaba todo controlado? Fíjate que me asusté porque, porque el tema de consumo, el hombre después, cuando una vez me llevó, cuando estaba el hombre ahí, po. ¿Ya? Una vez me llevó, cuando estaba el hombre ahí, que el gallo se daba vuelta para abrir la puerta, o qué sé yo, para peinar, y la loca me agarraba el paquete, pero así, o me mostraba una tieta, así, así, como jugando, así yo, ¿cachai? Y guarda espalda, hermano, uno de ellos, uno de los guarda espalda, notó cuando ella me pegó un agarrón y se rió, ¿cachai? Y ella le dijo, en, 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 en Coas, como en Coas, le dijo, no, somos amigos y tenemos caleta confianza, ¿no? Pues ahí no le preguntó el hombre nada, pero el hombre se puso rojo, porque parecía braza, pues bueno. Oye, oye, pero espérate, ¿y le hiciste alguna clase a la hija o nada? Nada, compadre, nada, nada, de nada, nada, de nada, ¿para qué le voy a mentir? Bueno, me dolió en el colegio, después nos tiramos, nos pegamos una tirada en el colegio, en la sala misma, en la misma sala, fue la última vez que, que, que me la tiré, pero ahí fue en el grado uno, y buen rato, buen rato estuvimos ahí, con el susto de que me abriera la puerta, porque no tenía llave en la puerta, nada, sino que estaba cerrado, no más, no más. Oye, espérate, y tanto, o sea, tenís que haber ganado cualquier plata cuatro años o tres ganas, vamos, loco. Sí, 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 fíjate, sí, sí, pero, pero, yo también encontré cartucho, pero fíjate que como que, eh, miré a la plata y no me sentía bien, hermano, no me sentía bien, esa plata la deposité en el banco, nomás, y no la usaba casi hasta cuando quise, cuando me fui del país. ¿Cuándo te fuiste a qué? Cuando me fui del país, fui a, me fui a Cuba. Ah, ¿te fuiste a Cuba? Estuve en Cuba, e incluso ella misma me dijo, cuando yo le dije, o sea, no, le dije en realidad, supe que te vas, me dijo, porque había una reunión de profesor y todo ese encuentro con directivo y todo, porque el colegio es particular, hicimos los colegios allá arriba, y en Vitacura te estoy hablando yo, y nada, pues, y me dice, eh, donde te vayas te voy a seguir, porque tú no te voy a, no te voy a dejar solo ni cagando, me dijiste, mujer, 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 me dijo, y estáis locos, me dijo, no, esta oportunidad, no hay otro como tú. Oye, espérate, espérate, y, y siempre fue que la loca veía caballos de colores dando vueltas? Sí. ¿Ah? Sí. Heavy. Heavy, compadre, heavy, y, 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 y me, eh, pues, la última vez que, que me fue a ver a la sala, como le digo, que se acercaba ya, eh, Navidad y te os cuento, me llevo una hermosa gargantilla de oro, oro puro, pesadera, gruesa, bonita, hermosa, con el nombre de ella y el mío. Nooooooo. Con el nombre mío y el de ella. Oh. En serio, en serio, aquí te caí de culo. La, aquí, la tase, la tase, la tase, que está ahí, acá, tenía concepto de, 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 se siente un mompe y vende oro y todo eso, bueno, y la tase, 617 lucas salía esa, esa. Yooooooo. 617 lucas salía esa gargantilla de oro, hermano. Oye, pero la loca tenía cualquier billete, po. La cagó, la cagó, pero exquisita, exquisita. Y, y, yo asumo que el hombre a lo mejor, pues, la pega, no sé. Oye, pero espérate, ¿y por qué paraste por miedo a qué? Si ya está, ya, 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 ya era, ya. Te vuelvo a decir, eh, eh, tú, a, yo iba a dejarla cagar en ese matrimonio, a lo mejor ya estaba, pero iba a dejarla cagar. Yo me iba a sentir culpable de que yo, ¿sabes? Y después, ¿cómo te pudiste arrancar? El hombre, el hombre no, no cree que no, que cuando me lo presentó, ¿no? Porque me lo presentó, eh, que si yo me dijo, me dijo, mira, él es el profesor, él es el profesor de, de la hija, que la está reforzando en materia. ¿Cachai? Y también me asusté porque si la, el hombre le pregunta a la hija, bueno, ¿cómo va con las clases, eh, tu profesor contigo? Nada más, cosa chica, le, obviamente, quiere decir la verdad, ¿no? Yo nunca he visto clases. Oye, pero espérate, y que no te dijo que te iba a buscar para todos lados, ¿cómo, cómo te perdiste? Me, me desaparecí de la nada, me dieron, eh, me había tomado unas vacaciones que, que me debían, bueno, los profesores le deben, todavía le deben, entonces, eh, me fui, me fui casi como a la mala, compadre, como casi arroscando, porque, porque, me, me, fui muy bien evaluado, por un mismo, me vistió, un profesor de, ¿Ya? De Ata, 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 Atozamo, soy un, 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 ah, no. Oye, pero espérate, pero la, y, y tú sabís dónde vive, tú podrías ir a tocarle el timbre cuando queráis. Por supuesto, esto es este más, eh, ahora llegué a hacer, eh, ni tanto, pero llegué de, de, de Cuba, porque... Ah, te fuiste, te fuiste varios años. Sí, estuve cuatro años en Cuba. ¿Haciendo qué? También trabajando, eh, bueno, si bien es cierto, la educación allá en Cuba no es, no es tan, tan, tan cara, ¿no? Igual cobra, ¿no? Ojo que en Cuba, en Cuba no es gratis, gratis toda la educación. ¿Ya? La educación que te borran allá son para los futuros, eh, ponte tú, es hueón. Oye, pero espérate, ¿en qué lugar de Cuba hiciste clase? La Habana. Ah, y en La Habana, ¿eh? En La Habana. Pero, pero, tranqui, todo tranqui, todo bacán, todo. Viví, viví un poco jita ahí en Cuba, tengo que adaptar el sistema de Cuba como, como, como... Con poquitas cosas. Como son los cubanos, muy, muy, muy rico este país, muy rico, bacán este país. Ya cagó. Muy bien recibido, no tengo nada que decir, nada, nada, nada. Y ahora, ¿no habéis pensado ir a tocar el timbre? Mira, aquí termino. Pasa que, que fui a hacer una diligencia al Panera Center, cae por ahí, y me la topo. ¡No! Me la topé. Es más, se le cayó una bolsa de almacenes París, parece loco, que le cae como caballero, como atento, que si yo la recojo, y se la paso. Y se sube los lentes y pega el pedazo y grito como tú recién. No, dijo, no, no, me dejó un abrazo. Y le tuve que mentir, le dije, suéltame, suéltame, le dije que está mi señora ahí en el auto, le dije yo. Y nada, pues venimos a Zagarora porque está un poquito mal de lembrazo. ¡Loco! Me atrapé solo porque la weona dijo, puta, perdona que diga esto, pero fíjate que la loca dijo, vamos a conocerla, vamos, 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 vamos a conocerla, vamos, yo quiero conocer a la señora, vamos. ¡No! En serio, en serio, entonces le dije, no, le dije, tuvo que haber metido el auto, ahí lo atrapé, como te digo, tuvo que haber metido el auto en el subterráneo, le dije, no sé, pero no la veo, déjame pincharla para saber dónde está, y la chuta no tengo nada en el teléfono, todo ese cuento, todo ese atado, atrapado todo el rato. ¡Oh! Y pero, tío, pero estáis pensando en ir a tocar la puerta de la plata, ¿o no? ¿Cómo? ¿Estáis pensando en ir a tocar el timbre, o no? Mira, mira, más que por la plata, sabéis también por lo que escapé, porque me estaba enganchando. Pero ella también, puta. Sentimentalmente. Me estaba como enamorando. Pero ella también, eso es lo que te digo, ella también, puta. Pero es que, gracias por tu cooperación, pero ahí no había pata en mi cabeza, puta, güey. Sí, puta. Pero yo creo que tenís que ir a darte una vuelta, ya llegaste, pégate a dar una vuelta, por loco. La vida que lleva ella, que tiene ella, que le dan a ella, lejos, lejos. No soy un pobre güeyón, pero sí para tenerle una casa y a ella todo lo que quiera todo el rato, pero no tengo para nada, güeyón, no tengo para piscina, no tengo para un pedazo de auto, ¿cachai? ¿Cómo le gustan a ella? Con el nombre de la loca y el tuyo, ¿no? No, ¿crees que todavía lo tengo? Ah, llévasela, oye, mira, lleva la puesta cuando toquí el tiro. Ah, no, no es malo, güey. ¿Me la voy a poner? ¿Me la voy a poner? ¿Cómo está? ¿Me la voy a poner? Hola, te venía a ver. ¿Cómo está la cosa? Ya no vas, que te vamos a ponerte un tema. Esto es La Medallita.